carnales bienvenidos una vez más a mi canal yo soy shogun bienvenidos de regreso a pigmin3 día 8 de la expedición en el último episodio salvamos al capitán güey ahora tenemos que estar en busca de la llave turbolumínica aunque se nos se nos olvidó el mango güey se nos olvidó el mango se nos olvidó el mango pero hay que continuar con la historia después vamos a ir a regresar por el mango hay que continuar con la historia para agarrar a todos los pigmin nos faltan los azules y los alados güey necesitamos a todos los pigmin para poder recolectar todas las frutas entonces vamos a seguir o sea aunque tengo el mango allá pendiente vamos a regresar al área güey donde llegó por primera vez alf la misión de olimar ya está disponible en el modo historia extra puedes acceder a ella cuando quieras incluso mientras estés jugando en el modo historia what esto qué es what the fuck no güey vamos a misión de a olimar no 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 vamos a continuar con la historia después hacemos la misión de olimar olimar güey tú eres tan pigmin 1 tú güey busca la llave turbo lumínica hay muchas cosas que hacer aquí güey es como una es como una área nueva güey porque en realidad no la exploramos mucho cuando llegamos aquí con con alf así que ya que tenemos a los tres personajes ya podemos hacer más cosas vamos a sacar pues 20 20 20 güey muy bien aceptamos y vamos a sectorear primero güey dónde está la pinche señal ok señal la señal está acá güey miren si está acá la señal güey vamos a irnos vamos a empezar a irnos por aquí güey empezar a ver qué pedo por acá y por aquí por acá muy bien ya estamos aquí güey vamos a abrir esta madre todos ábranle 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 una fruta mamón es una fruta güey si es una fruta y es una fruta grande güey con que agarremos una fruta güey está perfecto creo que la última vez no agarramos frutas verdad ya se me olvidó pero creo que no agarramos ninguna vamos a llevarnos a los tres personajes güey en caso de que necesitemos tratar de utilizarlos a los tres vamos a matar a aquel cabrón nada más que se voltee el puto vamos a darle con pigmin petreos puru 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 ok ahí está ok amarillos ustedes se lo merecen y ok si vamos a eso güey miren aquí hay algo para excavar güey bombas vamos a dejar tres ahí güey y estos ahí muy bien necesito a alguien güey capi tuve por ellos porque los vamos a necesitar de regreso güey ahora alf otra vez simona están son bombas güey son bombas son para nada esas bombas son para abrir estas puertas güey de aquí de concreto güey se puede decir de concreto ahí está entonces ya te explica más o menos que son las bombas parece albergar una gran energía en su interior entonces vamos a abrir esta puerta güey capi este agarra a todos güey y nos vamos por acá mientras yo abro esta pinche puerta güey güey se van a necesitar más güey para abrir esa madre si quiere en caso de la que la quiera abrir aquí vemos un puente güey está grande el puente tenemos enemigos ahí ok bueno vamos a continuar este pedo vente capi venga así ya se abrió esta madre ya lo abrieron por completo todo 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 oh genial si wow what the fuck hay un enemigo ahí afuera güey ah si mira güey necesito ok alf dame pigments güey no no ahí no ahí no ahí no ahí sabes que le voy a decir que me los de todos a la verga no saben que primero no puros pétreos güey porque los pétreos son los que no se mueren con este güey porque no los pueden aplastar ven ya voliste verga güey ah y tiene una fruta mamon no hombre güey gracias pero si requiero alf que me mandes más pigments güey todos 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 porque creo que acá está todo el pedo güey a ver britanny háblale a los pigments güey que te mandó alf güey falta uno pinche bueno no hay pedo no hay pedo ¿dónde está el capi güey? pinche capitán ¿dónde está? oh aquí lo traigo conmigo ok el capi va a hacer aquí todo el pedo no agarren la fruta no espérense porque no sé que hay de que lado ya se me pelaron güey nada se van a atorar güey porque no pueden abrir la puerta esa simón ah se están tratando de ir por el puente ok si ahí se van a quedar nada más te voy a dejarlo aquí güey la neta vámonos vámonos ¿qué? 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 creo que ya sé que es lo que tengo que hacer aquí ya me estoy acordando güey es vergas güey hay que abrir esa puerta pero no todavía no hay que seguir matando enemigos güey más vamos a seguir matando enemigos porque para abrir para abrir pasos ¿si me entiendes? esta es la que te sube para poder irte por aquel lado ok pero primero el puente güey ¿cuántan las madres del puente güey? aquí hay unas deben de estar por aquí cerca güey también y al parecer hay una fruta escondida por aquí pero hay muchas cosas que hacer ¿qué? no mames güey este güey si es fuerte matenle güey güey amo los pigments rojos güey son la son la riad es un aguacate güey miren estas son las bombas saquenlas todas las pinches bombas rápido si güey para poder abrir esta madre y poder este si 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 para abrir todo empezar a abrir cosas miren güey esas madres güey son partes del puente ahí está todo el puente ya entonces ok entonces esperen esperen aquí aquí vamos a dejar los pétreos y los amarillos güey me va a llevar a los rojos para matar a estos cabrones de acá de este lado ajá no sé qué hay de este lado güey a ver subo por aquí y lo muevo por acá güey o no sé o no sé bueno ahorita ahorita hacemos eso nuestro objetivo principal ahorita es el puente más no sé si me vayan a atacar güey estos güeyes güey cuando quiera traer las partes del puente bueno 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 solo hay una manera de averiguarlo güey cuántas cuántas son güey pero no güey lo bueno que este sí es todo el puente es lo bueno 46 ok sí tenemos suficiente güey para poder agarrar todo quiero ver güey nada más que no me ataquen güey qué a toda madre que no me atacaron neta qué a toda madre güey qué chingón güey luego esta madre genial güey espero y se arme todo el puente y puente aquí vamos a hablarle a estos güeyes entonces güey espérense este es el puente entonces vamos a hablarle ya no espérate capi háblales vergas güey no cabrones vénganse para acá perra madre güey tienen que salir con sus pendejadas ustedes güey saben que voy a poner a dos rojos a ser estúpido güey hay que ignorar un poquito a los enemigos porque tenemos muchas cosas que hacer güey a ver no no tú no britanny no de hecho sí güey tú sí regrésate a la pinche drake no ponte aquí y te llevas a alf si ustedes dos regresen acá el capi va a empezar a agarrar este frutas de este lado necesitamos amarillos güey porque acabo de ver algo aquí arriba bueno y los amarillos llegan ahí ok entonces creo que tengo que bajar esta madre este ok pinches pigmen güey me cagan güey no pendejos no esto lo hacen al drede ¿verdad güey? como para que la cagues güey sí güey ok entonces necesitamos a britanny güey ven para acá ese güey está en chinga güey acá con eso miren ustedes pueden llevarse esto bueno no espérense 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 vamos a hacer esto primero qué está pasando aquí güey no me subí ahí güey vete a la verga yo creo que sí tengo lo suficiente güey para que sí entonces güey puta madre güey no quería ahí está a ver britanny no alf alf por favor güey ve por los pigmin que acabo de dejar ahí abajo que están ahí y el capitán güey tú güey métete aquí güey haz lo que tengas que hacer no no espérate 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 ahí está como eso güey ya que estamos aquí arriba de una vez güey vamos a bajar este pinche fruta ahí está ya con ya con ya con eso güey entonces ¿por dónde vas a bajar güey? genial güey qué bueno que bajaste por ahí ya se llevaron esta fruta y luego acá hay otra fruta güey ok güey al último terminamos agarrando un chingo de frutas ya se va a acabar el tiempo sí güey tú ya no andes recolectando esa madre ya tenemos uno genial muy bien a ver si puedo matar algún enemigo güey tenemos a 40 afuera güey a ver espérate 23 total ¿dónde están? no deben de estar lejos miren no son todos los que van entrando a esa madre entonces se van a salvar güey porque ya van a estar entrando simón ahí van ven 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 que ya están entrando dos güey dos son estos o es sí ahí está güey es uno negro y uno rojo güey no ni de pedo puedo ir por ellos ya güey creo sí creo que ya valieron vergas esos uno uno estaba por aquí güey sí me valieron madre perdimos dos no hay pedo pero fue un día muy productivo agarramos muchas frutas este abrimos el puente es un gran atajo ese puente y a partir de ese puente podemos hacer otras cosas güey y se me olvidó ir por lo de la señal güey pero si ya valieron madre esas güey a menos que se salven hay hay veces en que los que dejas pigmin pero se salvan se salvan este y quedan ahí enterradillos se entierran los güey todas nuevas güey bueno menos esa madre el segundo no sé qué es reina cabeza hueca se pasan el alza llena otro llena otro eso chingón 10 tipos de fruta guau la posición de las frutas también se ve en las zonas inexploradas genial estrella tropical se da media da simón y ya con el otro se va llenar hallazgo sub ácido y creo que vamos a tener otro bote también otro frasco se llena media güey y creo que el otro es uno huevo rugoso huevo rugoso se pasaron del alza muy bien agarramos muchas poder disfrutar de este manjar al final de la jornada nos ayuda a trabajar más duro cada día aunque suena pena tener que compartirlo ay britanny 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 mclovin 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 día número 8 de la expedición ahí lo tienen carnales yo digo que fue un día muy 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 productivo porque no salieron los negros los petreos bueno no importa perdimos a 2 y ahí se marcó este ahora tenemos en el siguiente episodio si tenemos que enfocarnos en encontrar la señal no sé exactamente pues vamos a matar enemigos vamos a seguir matando 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 enemigos para liberar todo el pedo que hay ahí y que no nos estorben al momento de regresar pero si carnales aquí se terminó el día de exploración número 8 creo que fue se me olvidó pero bueno muchas gracias por ver mis videos los agradezco mucho no olviden suscribirse si eres nuevo o nueva dejar tus likes tus comments síganme en las redes sociales y pues nos vemos en el siguiente episodio de Pikmin Tree Deluxe yo soy Shogun hasta luego en el próximo episodio de Pikmin Tree Deluxe